Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre, el municipio de Nobsa, Boyacá, celebrará sus tradicionales ferias y fiestas en honor a su patrono, San Roque. En cabeza del señor alcalde Hernando Calixto y la secretaria de Emprendimiento, Identidad y Turismo, doctora Adriana Granados, invitan a propios extraños a participar de estos espectaculares eventos que contarán con la presentación del artista musical Jason Jiménez, Ricarena, Banda Fiesta, Nicky Jam de Yo me llamo y Ana Gabriel, así como la presentación del reconocido DJ Mario Andretti, no faltes.